entonces este es el famoso pueblo Fall City que significa Fall City? falla no? o es este esta cosa que le llaman cuando esta llegando octubre aqui vamos a ver la gasolina hay una barra vamos a la barra pero es como restaurant vamos a meterlos a este lado para como se llaman estamos llegando a un pueblo diferente en el estado de Nebraska por primera vez nunca he vivido un pueblo asi aqui aproximadamente una hora y media vamos a ver por ahi vamos a ver andamos en busca de hielo y algo de beber si pues pueblecito bebe se ve bonito no hay gasolina debe tener museos hay una como se llaman ese señor que sera que los pueblos en fines de semana en vez de estar bien lleno de gente casi no hay aqui en estados unidos casi no hay gente mmmm mira que bonito este si esta es la tarra esta es la como se llama es como la casa presidencial del estado aqui estamos y es chiquito y es chiquito aquella luz por ahí se termina tan solo gasolina hay aqui que es este que esta aqui esta lo mejor hay mas allá hay una ronz voy a darme una vuelta aqui voy a esperar un dealer de caronito esta suave esta suave aqui a un lado la tanque de la gasolina aqui si o si va si ya lo vamos a ir aqui no venimos por hielo no hielo no 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 a ver que hay y aqui lo vamos a demuestro esta bonito ok manejamos aproximadamente media hora para venir a ver para venir a ver si encontramos nuestra bebida favorita y no hay aquí en ninguna parte continuamos buscando en este pueblo miserable que ya le llame asi porque no tienen eso es lo mas importante a lo mejor en el taje oh aqui hay otro piche que es la gasolina que era a ver a no ser que sea prohibido vamos a ir a ver vamos a ir a ver a otro gasolina a ver si aqui hay cervezas es un entorno diferente es un entorno diferente debajo y vos ajá ok aqui me quedo ya ahorita no necesitamos ice no no ok buenas noticias y encontramos nuestras bebidas favoritas andamos en un pueblo refundido en las chiburnias de nebraska aqui para allá verdad no pero esta bonito el pueblo si esta bien pero tiene un buen dealer de buenas trocas tienen de todo aqui esta bonito este pueblo si se llama Fall City Fall City la ciudad de la primavera no hoy no le pongo música a estos videos porque ve puta me encontre con una araña móvil bueno que ya salio grabado ahi si se salio ahi araña móvil ahi para alla sigue el pobrecito aqui esta bonito este grandecito ahi para todos lados eh si aqui por aqui este es el mero centro ahi para abajo si ahi para alla la casa esta grande aqui mira cuantas llantas de tractor tienen ahi vuelan es una tienda como se llama una tienda de llantas de tractores eso es lo bonito andar asi uno en aventuras si se puede venir a ver todo estos bonitos pueblos a las alrededor fíjate que estoy pensando que le voy a cambiar nombre al canal no le voy a poner el lobo y sus aventuras verdad porque siempre andamos asi aventurando verdad en camping a veces en la música a veces en la ciudad a ver si vas a agarrar el camino recto que te dijo esa es la unica salida que nos vamos a ir o no ir a la otra parte si quieres otra vez vuelve Indian Cape si ya esta saliendo del pueblo la vamos a poner Indian Cape si aqui habia otra mira una Ice World no si aqui hay un punto mira Aeropar tambien esta bien armado aqui este lugar es un pueblo chulada es un beautiful beautiful country ya ahorita la vamos a poner para ver a donde nos lleva ahí bien Cape saliendo de aqui de este lugar y esta hay una entrada si si Gracias por ver el video Este es el estado de Nebraska Este lugar, este estado de Nebraska se caracteriza por el cultivo de maíz y de ganado Este estado es bastante rico porque en realidad hay puros rancheros que comercian el maíz Tienen grandes hectáreas, hay algunos inclusive que tienen sus propias avionetas para humigar sus terrenos Y no solo de elote vamos a decir, sino también de frijol Ahí tienen todos sus graneros En donde ahí almacenan el maíz ya de granado Y después lo venden Y por aparte es el ganado Por eso es un estado ganadero Es un estado muy rico Y algo muy raro porque aquí hay mucho mucho ganado Pero sin embargo la carne aquí en el estado de Nebraska es más cara que cualquier otro estado Algo raro Quizás Quien sabe por qué Pero si aquí andamos Lejos de la ciudad Explorando Aventurando Nuevas Nuevos lugares Este lugar aquí nunca había pasado Pero me vine de camping aquí Y luego aproveché para venir al pueblo Faux City Estoy pensando en cambiarle nombre al canal Se me hace que mejor lo voy a poner El Lobo y sus aventuras Algo así porque en realidad pues mi canal es de De bastantes aventuras Dar de camping En cualquier lugar A veces con el sonido A veces en la ciudad Pero si tiene bastante que ver con aventuras Pero bueno lo voy a pensar Chuladas Hasta nada es para allá Gracias por ver el video